Don Fabián relata los angustiosos momentos en los que la avalancha de la quebrada lo dejó a Elea, su esposa, con lo poco que tenían puesto. Viene y traje la leche, pasé por la cocina y me asume a la máquina, cuando el zumbido hablaba encima, y veía que era el río, entonces volé leche y mano a la señora. Vamos, que viene el río encima. En total fueron ocho viviendas y una escuela destruidas, y cuatro casas más desalojadas por las graves afectaciones. Las autoridades están a la expectativa por el represamiento en la parte alta de la quebrada. El río se está represando más arriba, el Dapar acabó de hacer un sobrevuelo, y nos dicen que hay unas dos, tres partes donde se está represando el río, y obviamente esto reviste un alto grado de peligrosidad, porque sabemos que dependiendo la avalancha que se venga, podría continuar afectando otras viviendas o podría continuar hacia el corregimiento. Alrededor de 20 familias pasaron la noche donde amigos y familiares, otras 15, permanecen atrapadas en la vereda y serán evacuadas en las próximas horas.